No sé por qué regresas a buscarme Si ya te habías marchado para siempre ¿Por qué vienes de nuevo a lastimarme? Si casi te borraba de mi mente Las lágrimas de amor que más nos duelen Son esas que por dentro se nos quedan Por ti he guardado tantas que si hoy sale Llorando por tu amor puede que muera Tu ausencia me dolió noches eternas Y hoy vienes a inquietarlo más mi vida No vuelves en verdad porque me quieres Le temes a vivir sin compañía Regresa a aquel lugar donde viniste Que ganas con reabrirme las heridas Yo puedo perdonar lo que me hiciste Pues es mi corazón el que te olvida Que suene bonito ese bajo sexto mi roquín Tu ausencia me dolió noches eternas Y hoy vienes a inquietarlo más mi vida No vuelves en verdad porque me quieres No vuelves en verdad porque me quieres Le temes a vivir sin compañía Regresa a aquel lugar donde viniste Que ganas con reabrirme las heridas Yo puedo perdonar lo que me hiciste Pues es mi corazón el que te olvida